Según el último reporte del Ministerio de Salud brindado este martes en la tarde, la región Brunca sumó ocho casos más para un total de acumulados de 212. Este día Corredores sumó seis casos más a la lista, para un total de 136, de los cuales 112 están activos y 24 recuperados. También sumó el Cantón de Buenos Aires uno más, con ello tiene un acumulado de cuatro, de los cuales dos están activos y dos recuperados. Pérez Celedón no reportó nuevos casos, se mantienen con los 18 acumulados, de esos 10 están activos y ocho recuperados. Mientras tanto, Golfito sigue con 37 en total, 33 activos y cuatro recuperados. Por su parte, Osa se mantiene con los 13 acumulados de esos seis activos y siete recuperados, y Cotobrús con los cuatro, dos activos y dos recuperados.